Bueno, buenos días, María. María es diabética, tiene 62 años y no ha visto un doctor en mucho tiempo. Su pecado, dice, es ser indocumentada. Es enfermarse lo más duro para uno que no tiene papeles, sí. Es una tristeza, pues, comerse primero la medicina, después la comida. Pero la vida de María y miles de indocumentados en todo California cambió a partir de hoy. Y de lo califican como un día verdaderamente histórico. Cualquier persona de 50 y mayor tendrá la oportunidad de agarrar cuidado médico por MediCal aquí en el estado de California. La clínica Romero, como otros centros médicos por todo el estado, comenzaron hoy a regar la noticia y también a registrar a los nuevos beneficiados independientemente de su estatus legal. La registración se hará también en la página oficial de Cover California. Servicios médicos, dentales, optometría, servicios de prevención de alcohol y drogas, medicina, o sea, todo va a tener acceso a nuestra gente. Lo primero que hizo hoy Salvador Medina fue registrarse. En décadas no ha visto a un doctor. Estoy contento que voy a recibir, ya califique. Yo tengo como 30 años sin ver a un doctor. Los indocumentados en California representan el 40% de los aproximadamente 3.2 millones de residentes sin seguro médico. Ahora se sumarán a 235 mil indocumentados menores de 25 años ya inscritos en MediCal.